...y CO2. ¿Ese qué representa? Ese representa que el espacio está protegido por CO2. Eso representa. ¿Y cómo se representan todas esas botellas que hemos visto? De la misma forma, pero si no hay más. Hay más. Ocho, ocho. La batería. Como dice el carete, solamente son válvulas o botellas. Y el otro símbolo, ¿qué tiene que ver? De hecho, es una válvula, pero es una válvula especial, ¿no? Porque le han puesto ahí con un resorte y con una... Hay bastante información. Por lo tanto, hay bastante tarea que ustedes cuando vayan, relacionenlo, ¿no? No simplemente... ¿Esos son fosforescentes? Sí. ¿Otolumicentes? 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 Muy bien. La otra está que se despega, ¿no? El CO2. Estamos ahí. ¿Quién es el encargado? ¿También? 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 Ya. Se puede creer. Bien, por mi parte, no hay más preguntas. Te felicito a ustedes dos por haber hecho participar a la... a la tripulación. ¿Qué es lo mejor, no? Sí, sí. Mejor. Y sobre todo la participación de ustedes. No aprende más. Cada vez que hay una capacitación, como les digo, nosotros avanzamos más cuando nos equivocamos. Personalmente se lo digo, nos pasa así. Aprendemos más. Obviamente traten de no equivocarse con el CO2 porque ahí sí puede pasar algo. Pero siempre teóricamente en una capacitación, dale, la formación va y viene. Ahí sí di vuelta. ¿Por qué? Porque ustedes, de cierta manera, con sus comentarios, consultas y todo, también nos educan a nosotros. Aquí hay que aprender algo más. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su valioso tiempo. Gracias. 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 Gracias.